¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues venga, antes que nada, además de las revelaciones que quedan hasta que se ha lanzado el DLC, y también las que hayan en la mazmorra la profecía, que esperamos que nos revele algo más sobre lo que ocurrirá y el cómo nos enfrentaremos a ello, ahora vamos a pasar por todo lo que sabemos desde este momento, ¿vale? El resto de cosas como revelaciones y lo que nos comentan en la profecía y demás, os lo comentaré en futuros vídeos. Pero, pasando por lo importante, antes que nada, sabemos por la profecía que cuatro planetas van a ser destruidos, los que tienen más presencia de la oscuridad ahora mismo, Marte, Titán, Io y Mercurio. Entonces, además de eso, lo cual tendrá grandes impactos a nivel histórico, es decir, en Marte se encuentra Rasputín, en Io se encuentra el último lugar que tocó el viajero, en Mercurio se encuentra el bosque infinito, y en Titán se encuentra el gran Leviatán, de importancia todo para la oscuridad. Además de eso, parece que pese a que la oscuridad esté en todas partes del sistema, nos centraremos en Europa en particular, parece que allí se encontrará la mayor amenaza, y parece que ésta será Eramis. Eramis, para quienes no lo sepáis, estuvo encerrada en la prisión de los ancianos. Luego, gracias a la gran fuga que hubo con los renegados, logró escapar y comenzó a formar la casa de los demonios, bueno, a reformarla, mejor dicho. Una vez lo logró, siete meses después de haber escapado de la prisión, y con la casa de los demonios reformada, trató de regresar a la vieja torre para hacerse con brote primario, y así utilizar la siva que había dentro. Eso a algunos nos hace teorizar que quizás también quería recrear los simbiontes, los demonios simbiontes, ¿recordáis? The Rise of Iron, básicamente caídos que usaban la siva. Entonces, no lo logró, gracias a nuestros esfuerzos, y a los de Mithrax, muy importante, nuestro caído aliado de la Casa de la Luz. La Casa de la Luz apoya al viajero, a los guardianes, y creen que somos nosotros quienes merecemos la luz del viajero, y no los caídos. Y creo que Mithrax también tendrá un papel que jugar en la próxima expansión, aunque no hay confirmación, creo que será importante. Además de eso, Eramis, una vez frustramos sus intentos, parece que ha huido a Europa, y ha abandonado el estandarte de la Casa de los Demonios. Ahora, ha formado una especie de nueva casa, a partir de la Casa de los Demonios, la Casa de los Lobos, y la Casa del Anochecer, y está utilizando la oscuridad. Eso no es solo peligroso para todos, sino que es una traición para los caídos. La oscuridad destruyó sus hogares. Pese a que el viajero los abandonó, utilizar la oscuridad sigue siendo una traición y una falta de respeto para los caídos, así que probablemente no seamos los únicos que queramos acabar con ella y algún que otro caído se apunte. Entre ellos Mithrax, como os digo. Luego, sabemos que Varix se encuentra con ella. Hay una carta de lore reciente, que viene con la Carcasa de Lada, que nos revela varios datos importantes sobre lo que está ocurriendo en Europa. Esta, por cierto, son reportes que vienen de parte de Randy. El del cuchillo arrojadizo, el cuchillo arrojadizo de Randy, así que es posible que lo veamos también en la próxima expansión. Algunos puntos importantes que nos menciona, es que ha aumentado la presencia de los caídos en Europa desde el incidente lunar. Es interesante que sea desde el incidente lunar. Dice que al ser un territorio anexado de la Recife, Europa se había considerado históricamente una zona de exclusión aérea. Y desde que ocurrió la crisis de Ciudad Unérica, parece que ya no tienen tanto control y que eso nos permitirá pasar ahí, además de a nosotros pues a los caídos, de entre otros. También menciona que si los insomnes son conscientes de la actividad de los caídos y aún no han tomado medidas, no podemos confiar en la iniciativa de aliados impredecibles. Así que quizás haga algún tipo de roce con los insomnes. Luego, ahí es cuando en la carta nos revela eso, que ha creado una nueva facción a partir de los miembros de la Casa de los Demonios, la Casa de los Lobos y la Casa del Anochecero. También menciona que el VIP 1121, que es Variks, forma parte del grupo, aunque se desconoce si es en calidad de cómplice o de prisionero. Así que no sabemos si es su aliado o su prisionero. Personalmente, creo que es prisionero. Quiero decir, por mucho que Variks pueda mentirnos, tenga sus planes y eso, su mayor objetivo, su mayor sueño, es en reunir a todas las casas de los caídos bajo un mismo estandarte. Y aunque fuese para acabar con nosotros, eso es lo que quiere. Así que dudo que ver a Eramis utilizar la oscuridad y a los caídos hacer algo que es considerar una traición, le parezca correcto. Creo que más que nada está ahí como prisionero. Finalmente, Randy dice que debemos enviar varias escuadras a Europa para realizar reconocimientos y tomar represalias. Y que lo que sea que está enterrado en Europa, debe mantenerse fuera del alcance del enemigo a toda costa. Y supongo que ya os habréis fijado en trailers, que bajo la capa de hielo de Europa, hay como una especie de efecto rojo. Mira, podría ser SIVA, hay algunos que lo han dicho, pero no creo. Algo que podría apoyar la teoría de la SIVA es que en Europa se encuentra la cripta de piedra profunda, de la que hablaremos ahora. Pero aún así, no creo que sea SIVA. Tampoco creo que sea oscuridad en sí. O quién sabe, igual las naves han venido a despertar la verdadera oscuridad que sí se encuentra en Europa. No lo sé, pero me parece que eso es más teoría por ahora, ¿vale? No tenemos muchos datos sobre qué se oculta ahí. Pero definitivamente es de interés para la oscuridad y para Eramis y los caídos. Luego pasando a la cripta de piedra profunda, resumiendo lo que sabemos sobre ella. La mayoría de información que sabemos sobre esta cripta viene de un sueño que comparten muchísimo sexo, por no decir la mayoría. En el sueño hay una torre que aparece en un descampado oscuro. Y hay algunos sexo que logran llegar a la torre en paz, mientras que otros se ven forzados a enfrentarse a una armada de todos aquellos que han conocido para poder alcanzar la torre. El cazador, Kate Seiss, menciona la cripta de piedra profunda en el libro de la Isla del Tesoro, un libro de lore que apareció. Y también es importante porque creemos que es donde se crearon los sexo, el lugar donde se originaron. Además también de las instalaciones de Clovis Bray y de que será lugar de la próxima incursión, de más allá de la luz, Deepstone Crypt es probablemente lo segundo más importante que ocurra en Europa. Es decir, además de la main historia, de que Eramis está utilizando la oscuridad, parece que se ocultan muchos misterios, como lo que se oculta bajo la capa de hielo, la cripta de piedra profunda y mucho más, así que definitivamente estará interesante. Y seguro que todos los que se encuentran en Europa también tienen su interés en la cripta de piedra profunda. Además, también hemos visto a Vex aparecer por ahí. No sabemos muy bien qué hacen los Vex ahí. Personalmente no podría deciros nada, no podría explicaroslo bien. Sabemos que están en todas partes, les interesan muchas cosas y que seguramente la cripta de piedra profunda sea una de ellas. Así que, es decir, para buscar excusas del por qué están ahí podemos encontrar muchas. Pero en principio no lo sabemos, quién sabe. Igual también les llama la oscuridad. Sabemos que en el jardín negro le estaban rezando a ella. Así que quizás ahora que ha llegado estén más... Bueno, tengan un objetivo más claro. Eso estaría interesante de ver. Pero por ahora es teoría. Algunas imágenes nos muestran grandes arquitecturas Vex, lo cual demuestra que han estado ahí durante bastante tiempo. Así que quizás estén más implicados de lo que creemos por ahora. Al margen de eso, sí, hemos visto a Eris, a el nómada Yad, la desconocida reunirse en Europa. Después de ver el tráiler completo ya sabemos que era porque la desconocida los había reunido a los tres ahí para ver que estaba ocurriendo algo en la luna. Entonces es cuando miran a la pirámide, pero parece que la pirámide no es lo más importante. Hay pirámides en todas partes. Lo más importante es el que hace esa pirámide ahí. Y parece que la razón se oculta debajo de la capa de hielo de Europa. Esa vaina roja. Y además, también, parece que el plan definitivo se pondrá en marcha una vez nos adentremos en la incursión de la cripta de piedra profunda. Lo dice la misma descripción. Bajo la tundra helada de Europa yace la cripta de la piedra profunda. Ha permanecido oculta durante décadas. Tu escuadra se acerca sigilosamente. Las armas se alzan y se ponen en marcha un plan definitivo. Así que parece que ahí ocurrirá de lo más importante que ocurra. Ahora ya, de nuevo, es teoría. Estoy tratando de reunir todo lo que sabemos que no es mucho. Otro dato muy, muy importante y que no sabíamos hasta ahora es que la desconocida, que por cierto, no es tan desconocida, ¿vale? Se llama Elsa Bray. Es hermana de Anna Bray. Y eso lo sabemos desde el DLC Estratega. Hice un vídeo detallando toda esa historia y os recomiendo verlo si no la sabéis aún. ¿Vale? La desconocida no es tan desconocida. De todos modos, la desconocida nos dice al inicio del tráiler gameplay que ella viene de un futuro donde la oscuridad ha ganado. Y eso no lo sabíamos. Sabíamos que venía del futuro y que estaban un poco liadas las cosas por los tiroteos que se escuchaban en algunas transmisiones que escuchamos en cinemáticas y eso, pero no sabíamos que la oscuridad había ganado. Así que parece que está aquí para cambiar ese futuro y parece que Europa será un lugar importante para cambiar el destino de Destiny. Para terminar, también cabe destacar que sí, obviamente usaremos la oscuridad, ¿vale? Pero tampoco es que podamos hablar mucho sobre ello. Es decir, sabemos que se llamará Estasis, tendrá que ver con el hielo, vendrá de la oscuridad, lo cual tiene grandes implicaciones a nivel de lore e historia. Y sabemos por la mazmorra la profecía que los nueve saben que tendremos que usarla. Pero no solo la luz o solo la oscuridad o ambas por usar, sino habrá que usar la luz o la oscuridad en el momento adecuado o en el lugar adecuado. Esa es una de las respuestas que nos dieron la mazmorra profecía. Y también creemos que habrá más, así que atentos a esos vídeos, ¿vale? Pero por ahora, esta es toda la historia que conocemos de Más Allá de la Luz. El DLC que llegará el 22 de septiembre, si es que no hay ningún tipo de cancelamiento, esperemos que no. Y obviamente habrá más reveals, más noticias, supongo que que vengan de los emisarios de la mazmorra. Así que cubriré todo esto para vosotros, pero por ahora decidme qué os ha parecido este vídeo, decidme qué más añadiríais vosotros abajo, en los comentarios, sobre qué otro dato histórico me he podido perder o qué más comentaríais vosotros en el vídeo. Y así terminamos de reunir algunos datos interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que te haya un muy buen día, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si ya no lo estáis, que sé que muchos de vosotros no estáis suscritos, así que suscribíos, eso es lo mismo que puedes hacer, y darle a like. Nunca he pedido likes, pero ahora que lo he pedido, más te vale darle a like. En fin, bendiciones, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.